Buenas tardes a todos, me escuchan y os pongo, entonces voy a empezar por presentarme, mi nombre es Gary C. Fuentes, como ya lo dijo el presentador, que vengo aquí para mostrar el proceso de investigación que está en curso, le voy a, antes que nada, dar unos agradecimientos especiales a la Universidad Tecnológica de Pereira y a Univirtual por invitarme a este espacio. Básicamente lo que voy a hacer es estructurar mi presentación alrededor de la idea del liderazgo de las TIC en educación superior, pero basándome en un proyecto de investigación que vengo desarrollando y lo que quisiera decir es que la incorporación de la TIC en educación superior ha girado alrededor de aspectos tecnológicos y pedagógicos. Esto ha sido como la moneda común desde los últimos años en los cuales la tecnología en la importancia de incluir discusiones sobre el acceso a la tecnología y también los aspectos pedagógicos, el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje, la calidad de los recursos pedagógicos, las estrategias. De enseñanza, etc. Sin embargo, lo que quiero hacer en esta presentación, y espero ser clave en ella, es mostrarles un punto de reflexiones alrededor de una dimensión que me parece poco explorada aún, y es la dimensión política. Cuando digo una dimensión política, estoy refiriendo a un plano más bien de las organizaciones que lideran las TIC para innovar. Bien, y en eso voy a tratar de demostrar que es relevante esta discusión sobre la dimensión política en la incorporación de TIC en educación superior. Lo que quiero decir de alguna manera con esto es que en investigación en educación este aspecto es un poco explorado, no significa que la dimensión política no se ha tenido en cuenta, pero como que de alguna manera es un aspecto que nosotros queremos sacar de lado cuando queremos hablar de la incorporación de TIC. Estamos hablando de aprender mejor con las tecnologías, de cualificar a nuestros docentes, de utilizar la tecnología propiedad, pero como que la política es una dimensión que no queremos tocar o que más bien he dejado de lado, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer a continuación es explorar tres dimensiones, brevemente. La primera es la reforma a la educación superior. Posteriormente me voy a mover hacia el tema de la política nacional, la política de educación en Colombia, en su relación con las TIC. Y en tercer lugar, la dimensión organizacional. Para detenerme en una práctica concreta, en un conjunto de universidades en donde el liderazgo de la TIC se ha convertido en unas unidades de virtualización que de alguna manera son a modo muy interesantes para analizar. Bien, frente al primer tema, la reforma en la educación superior es de alguna manera un tema ágil en la discusión actual pública. Si ustedes recuerdan, en Colombia se está dando una discusión muy fuerte sobre la reforma a la educación superior. También en Chile se está dando vía, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Y en otras partes del mundo igual también se están preguntando por el sentido que tiene la utilidad social que es dinamita a la universidad, ¿cierto? Entonces esta discusión, de alguna manera, se está dando en una discusión pública. Y yo quisiera conocer dos visiones. La primera, que yo identificaría como una visión alarmista sobre por qué es necesario que las instituciones de educación superior cambien. Esta visión alarmista la voy a anteponer con una visión más o menos crítica. Bien, lo que llamaría una visión alarmista de la transformación de la educación superior es aquella que ve un escenario futuro que la universidad va a tener a desaparecer. Y aquí es interesante ver discursos como el de Riddings, que escribe un texto en la Universidad de Riddings. Eso parece un título como muy alarmista, precisamente. Pero creo que Riddings no es el único. También la OPE, no sé si ustedes sepan que la OPE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una entidad internacional y tiene peso en la formación de política social y económica. Pues bien, también la OPE tiene un peso muy fuerte en la formación de política educativa. Y en unos escenarios futuros de cómo va a ser la universidad, también plantea esto de la desaparición de las universidades. Bien, para rematar esta visión alarmista, pues está un reporte del año pasado del Instituto para la Investigación de la Política Pública, que es un tanque de pensamiento en Inglaterra, que escribe este reporte. Una avalancha está por venir. Entonces, bajo esta visión crítica alarmista, se trata de pensar que las instituciones van a tender a ser, van a desaparecer de alguna manera. Y esto lo dice Lauren Summers, de la Universidad de Harvard, que hace un prólogo a este reporte. Dice, los clásicos edificios sólidos de las grandes universidades podrían parecer permanentes, pero las tormentas de cambio ahora las amenazan. Esto aparece un poco como alarmista en ese sentido. Y obviamente en este escenario alarmista de por qué las universidades van a tener que transformarse, incluso desaparecer, pues aparece una nube de términos. Y pues esto lo extraje de, tanto el reporte de la Open University del 2003, como el reporte de Horizon de este año. Ustedes ven aquí un conjunto de nuevas tecnologías y de nuevas pedagogías, de las que algunas de ellas están hablando y tienen desconectado. Ese tipo de tecnologías están multiplicando ese cambio. O sea, porque aparecen estas nuevas tecnologías y estas nuevas pedagogías, uno pensaría que la universidad va a tener que transformarse. Además, el concepto de novia, que ya el colega anteriormente mencionado, da cuenta de que la universidad tiene que transformarse. Pero, de alguna manera, esta visión se queda en la posible desaparición de la institución universitaria, ¿cierto? A esto lo repondría o complementaría con una visión más muy crítica. Una visión crítica de por qué la universidad tendría que transformarse, o se está transformando, hablaría más bien de una nueva racionalidad, y aquí estoy tratando de entender cómo funcionan las instituciones de educación superior hoy en día. Y para eso es interesante ver los planteamientos de un sociólogo de la Universidad de Londres, Richard Cohen. Este señor plantea que de hecho las instituciones de educación superior se parecen más a empresas, ¿cierto? Y entonces, con las empresas, lo lógico es más bien, por ejemplo, montar un sistema de asegurados de la calidad, y la calidad sirve una obsesión, pero como proceso así. También, el montaje de sistemas de rendición de cuentas, donde no solamente administrativos, sino también docentes, tienen que dar cuenta de su práctica, del reporte de horas, etc. Este tipo de prácticas se parecen más, Richard Cohen, a una racionalidad empresarial. Y de hecho, entonces, lo nuevo de esta transformación tendría que ser algo que ya ha venido siempre instalado en las universidades. O sea, no es viejo, es de hecho algo que está ocurriendo. Lo que plantea también Susan Wright, de la Universidad de Oruz en Dinamarca, es también esa transformación de la universidad en su concepción misma. En el marco de una sociedad del conocimiento, dice esta señora, en la universidad, la concepción de la universidad cambie, y ahora vemos que el conocimiento es una materia prima. Eso es un cambio importante respecto a lo que era la idea de la universidad hace unas décadas atrás. ¿Y tiene implicaciones? Para empezar, dice ella, porque entonces las universidades se convierten en lugares de extracción y rendimiento de ese recurso. El conocimiento es una materia prima y hay que extraerlo. Eso va a tener implicaciones, y no es menor. Las implicaciones que va a tener esto, dice ella, es que, por ejemplo, la formulación de política educativa va a entender, por ejemplo, la palabra innovación de una cierta manera. Y aquí, de nuevo, volvemos a la OPE, la Organización para la Cooperación de Salud Económica, que dice que la innovación debe ser sinónimo de productividad, competitividad y emprendimiento. Y me parece importante la crítica que hace Susan Wright a las formulaciones de la OPE, porque de alguna manera, si ustedes miran, ¿por qué es importante innovar con TIC o sin TIC? Se dice, con TIC o sin TIC, de alguna manera, no nos preguntamos cuál es la genesis de esa concepción de innovación. Y lo que estamos planteando aquí con Susan Wright es que esta idea de innovar la entendemos como sinónimo de ser productivos y competentes. Lo cual está bien, digamos, es una forma de entender la innovación, pero habría que ver los documentos de política educativa, recientemente no solamente del gobierno colombiano, sino de otros, en la región Latinoamérica, y va a dar la línea de eso, de entender la innovación como ser productivos y competentes. En esa medida, la visión crítica que plantearían esos autores, hablaría de una nueva nacionalidad de la gobernanza en las instituciones. Es nueva, repito, entre comillas, porque ya venían sin instalarnos, un cambio abrupto. Entonces, lo que vemos desde estos autores es que la transformación es más bien, no un cambio abrupto, sino una alineación con discursos dominantes, donde la idea de innovar tiene que ver con, por ejemplo, los planteamientos de una entidad como la OTA. Este es un documento de este año, que va a salir en julio, de la OTA, que aún es la línea de las preocupaciones de mucha gente que está tratando de entender cómo se puede medir la innovación y, de hecho, lo plantea el documento. La medición es, de hecho, un elemento clave de cualquier estrategia de innovación educativa. La innovación con TIC es también una preocupación de la OTA y hace varios años atrás ella lo mencionaba. Las TIC son, entonces, un motor para la innovación en educación. ¿Por qué hay que incorporar TIC en educación? El argumento que da la OTA es para ser innovadores. Es decir, sinónimo, hay que ser productivos, competentes y emprendedores. Para ello, necesitamos de las TIC. Son uno de los cuatro motores de esa innovación educativa. Si pensamos, ¿cuál es la importancia de la OTA y que nos suena como algo muy lejano? Pues, precisamente, uno de los instrumentos, una de las tecnologías que utiliza la OTA es PISA. PISA es una tecnología que le permite a esta organización medir o establecer diferencias entre sistemas educativos. Esa es una de las grandes alcances que tiene PISA. PISA nos permite decir qué tan avanzados o retrasados estamos respecto a otro sistema educativo. Y la racionalidad de PISA, de medir y comparar, es muy parecida a NICLES, aquí en Colombia, que se estableció en el 68, el siglo pasado, y nos permite medir y comparar sistemas educativos a las instituciones. Pero lo interesante aquí es ver cómo esta racionalidad de PISA va muy en la línea de lo que quiere la OTA. Establecer diferencias entre sistemas para compararlos. Y es interesante lo que genera PISA, el efecto PISA, que llaman en algún libro, Helmut Penn y David Thruller, que es precisamente, ¿cuál es el efecto que ha generado PISA? Básicamente, genera reformas educativas. Piensen ustedes en Alemania, el efecto PISA en Alemania, como se le denomina, ha generado reformas y escándalos. En el 2010 hubo unos precios morocitados de Alemania en la prueba PISA, y eso generó todo un movimiento de reforma. Colombia quiere ser parte de la OTA, y en esa medida, vean ustedes la importancia que va a cobrar cada vez más PISA. Hubo un efecto mediático con la anterior ministra, cuando tuvo que salir a defender por qué los resultados de PISA nos han vivido tan mal, etc. Piensen que ese tipo de preocupación por los resultados cada vez es más importante. Entonces, la noción que hay aquí a la base de comparar sistemas educativos tiene también la necesidad de preguntarnos cómo se está entendiendo aquí la innovación. Y la idea de ser innovadores es ser comparados con otros en términos de innovación y productividad. Hasta el momento lo que mostramos son dos visiones de cambio. En la primera, hay una noción de avalanche. Vamos a cambiar, porque las instituciones no pueden seguir siendo iguales como eran antes, y las TICs justifican este cambio. En la segunda, vemos más una adecuación, un discurso dominante. Las TICs son un soporte para ser productivos y competentes. Es importante que nos preguntamos de dónde viene ese discurso de la innovación, la productividad y la competitividad, y es un poco el marco en el que me sirve para la campaña. Una segunda dimensión es la política educativa en Colombia. Me parece que es un buen antecedente para entender la dimensión política y entender por qué es relevante en este tipo de eventos. Hay también en Colombia una discusión sobre la reforma a la educación superior. Esta es la propuesta del CESO del Consejo de Educación Superior. Se propone después de tres años de tratar de concertar con diferentes sectores. Todavía está en discusión. Se propone una propuesta de reforma a esta educación superior, pero incluso hay sectores como el Mane, que sigue diciendo que aquí no se sientan representados. Aquí lo que me interesa no es ver si esta es la mejor de las propuestas a la educación superior como reforma, sino mencionan que en efecto, ahí están las TIC. Nuevamente, las TIC hacen parte de ser protagonistas del cambio. Entonces, en el numeral 7, de estos 10 temas que plantea el CESO, en su propuesta de reforma, las TIC van a ser un factor de cambio. Eso significa que tendríamos que no alejarnos de esta discusión y comenzar a problematizar qué tipo de cambio se quiere y a qué nivel lo queremos. Bien, pero la discusión está todavía en juego. Se supone que esta primera propuesta no es positiva, sino simplemente expone los 10 temas que deberían ser de cuidado, de discusión, pero todavía no propone de manera operacional soluciones a muchos problemas. Y si ustedes se tiran en el documento, van a ver una descripción de más problemas que soluciones, incluso en el tema de la educación virtual, las modalidades, por ejemplo, la educación a la instancia también es puesta acá en la discusión, etc. Entonces, lo que plantea la política, el CESO tiene que ir avanzando, es plantear más problemas que soluciones como tradicionalmente se cree. Me parece entonces importante rastrear en Colombia una serie de iniciativas que voy a ir describiendo brevemente y que han sido parte de esfuerzos por innovar contigo, aunque con el apoyo del Ministerio de Educación y Ministerio de TIC. Son cinco iniciativas que me parece que fueron interesantes para lo que generó después el discurso de la innovación y la idea de sistema de innovación contigo. Quiero empezar por esta, la metodología para transformar programas presenciales a distancia. Es una propuesta del Ministerio de Educación con el apoyo de la asociación de Tileo. Aquí el Ministerio tenía una apuesta, básicamente porque las universidades tuvieron unos referentes para virtualizar programas. Unos programas presenciales a virtuales, pero se crearon unos referentes comunes de un lenguaje que comenzó a ser discutido, igualmente criticado por universidades. En ese mismo año, comienza a correr otra iniciativa, que es la de la ruta de formación de TIC, donde participa el Ministerio de Educación, en convenio con otra universidad, en la cual se propone una ruta de formación docente, en el marco de unas competencias. Aquí también en este contexto se desarrolla la propuesta de RBT, y es muy importante porque genera unos discursos comunes sobre cómo las instituciones aprenderán a formar a sus docentes. También en el 2007 se crea el proyecto Planistic, y la consigna aquí es que las instituciones aprendan a planear la incorporación. Y aunque no se consolidó como REA en este momento, simplemente esto es el nombre que tomaba años después, la estrategia de crear y gestionar objetivos de aprendizaje comienza en el 2004-2005, desde el Ministerio de Educación, como una idea producir y gestionar contenidos educativos. Eso después va a venir en la estrategia REA, pero quiero ubicarlo también en ese mismo periodo de tiempo. Y por último también está RENAC, que surge con el Ministerio de TIC en el 2007, y que hoy en día se ha consolidado como una plataforma que pretende incluso reunir otras iniciativas que acabo de mencionar. ¿Cierto? Aquí la iniciativa es que los docentes aprendan a investigar. Esta pequeña ruta o recorrido que ha, lo que quiero es mostrarles lo que yo llamaría una voluntad para innovar en Colombia. Cuando digo voluntad no es que se hayan quedado solamente en querer hacerlo, sino que en Colombia se ha venido dando interés como no solo de un gobierno, de turno, de un ministerio, sino que muchas instituciones respondieron a eso. Respondieron no de manera necesariamente positiva, fueron muy críticas, pero hicieron cosas con estas iniciativas, con estas cinco iniciativas. Repito, pueden haber otros, pero me parecen determinantes para entender cómo se empezó incorporar PIC en Colombia usando la política educativa. Eso después de vino, recientemente, con el gobierno actual en el Sistema Nacional de Innovación Educativa Contigo. Y uno podría encontrar una serie de correspondencias entre estos cinco objetivos que plantea el gobierno y las cinco iniciativas que mencioné antes. Casi que punto por punto, digamos que la ruta de formación docente se comprende en el desarrollo profesional docente y en la estrategia e-learning. Por ejemplo, la gestión de contenidos tiene que ver con el proyecto REA, actualmente. La metodología en su momento se convirtió en la estrategia e-learning, perdón, la estrategia e-learning de educación virtual y la ruta de líneas en lo que dicen las competencias tigres con el pentágono de las cinco competencias. Lo que quiero mostrar es una especie de correspondencia y que este sistema de innovación no se ve como el origen o la causa de un sistema, sino como el efecto de un conjunto de intereses que partieron de las instituciones. Una movilización que fue posible no por el ministerio solamente específico, sino porque había un interés de las instituciones y eso lo llamo una voluntad para innovar. Pero es una voluntad que no se queda en Colombia. En la región de Latinoamérica ustedes pueden ver en esto que nos plantea Divertik, un mapeo, un sistema de información de políticas tigres, lo pueden buscar en esta página web. Es un sistema de información donde ustedes tienen claro qué está pasando en la política tigres en la región. Y eso es lo que nos muestra es un interés en Latinoamérica por innovar su tigres. Ya no es una cuestión de un gobierno intorno o de un país, sino de una región que se está preocupando cada vez más por incorporar tigres y que eso sea parte de la agenda de la política tigres. ¿Cierto? También Panorama hace parte de este esfuerzo por mapear ese interés en innovar tigres. Y una tercera dimensión con la que quiero finalizar el preámbulo a mi investigación es la dimensión organizacional. Esto también nos da cuenta de la importancia que tiene la política. ¿Cierto? La metodología para transformar programas presenciales a distancia fue un proyecto que ya recibí anteriormente. En el 2007 le dice a las instituciones si usted quiere visualizar un programa tiene en cuenta estos cuatro roles pedagógico, tecnológico, organizacional y comunicativo. También el proyecto Panestik le dice a las instituciones desde el 2007 o 2008 usen una cartilla de alineamientos hay una estrategia para acompañar a las instituciones para que planeen la incorporación. Pero en últimas es la importancia de tener un grupo de personas en la institución que de alguna manera se preocupa por liderar el tema. Es importante la administración organizacional. es lo que decida este tipo de iniciativas. Y más recientemente está Universitivo. Es un sistema de universidades españolas que aplica un instrumento para determinar las buenas prácticas del gobierno o el montaje del sistema de gobierno de las tecnologías de información de la universidad. Y lo que dice es todavía estamos en un nivel de madurez inicial en España. Pero si lo traigo por la acción es porque desde Renata se anunció este año que las universidades colombianas podían participar en 24 instituciones que se inscribieran en esta iniciativa. Queremos saber cómo montar sistemas de gobierno de las instituciones. Y aquí entonces se lo promete a las instituciones de Renata. En la página de Renata se decía ustedes señores rectores pueden participar de esta encuesta de 60 ítimos y van a poder entender cómo funcionan otras universidades en la región o en España también en comparación con la suya y entender cómo funcionan los sistemas de gobierno y cómo poder mejorar o crearlo. Y por último está otra iniciativa del estudio que hizo el grupo Gobernanza de las TIC en el marco de PICAR que es una conferencia que se realiza con directores de tecnologías. Aquí de nuevo la opción es hay que montar sistemas de gobernanza de las TIC y este estudio plantea cómo entender la madurez de estos sistemas de gobierno en las universidades latinoamericanas que se expuso en agosto de este año. Lo que quiero mostrar es que cada vez hay una preocupación mayor por la dimensión organizacional de las TIC no solamente la dimensión pedagógica no solamente la dimensión tecnológica sino también la organizacional. Sin embargo me parece a mí que es importante problematizar esto de liderazgo de las TIC y por eso me parece importante y es mi triángulo al estudio que hice acercarse un conjunto de instituciones educativas en Colombia para entender estas prácticas de liderazgo de gobierno en las TIC pero lo que quería yo era entender una práctica concreta en la cual pudiera entender cómo es que todas estas discusiones de política pública se aterrizaban en la institución y por eso seleccioné a un conjunto de universidades para entender a estas unidades que se llaman unidades de virtualización en otras instituciones se les puede nominar de otro modo como centros de innovación con TIC o centros de excelencia con TIC digamos que no importa el nombre lo importante es que estamos hablando de unidades que van más allá del soporte técnico que pueden tener cualquier otra universidad de la universidad queremos simplemente incorporar TIC pero vamos más allá del soporte tecnológico que nos preocupa lo educativo que nos preocupa la innovación de los docentes en clase entonces este tipo de unidades se preocupa por eso va más allá de lo tecnológico me parece a mí que son un buen estudio de caso para entender todo lo que acaba de mencionar es decir son por un lado claves para entender la apropiación de esas políticas lo que acabo yo de hablar de las voluntades que comenzó a surgir en 2006 pero de alguna manera son las que aterrizan eso como voy a mostrar en algún momento pero también son conectores entre el discurso del cambio la reforma la educación superior porque tenemos que utilizar estas nuevas tecnologías y teologías etc pero por otro lado son pocos investigadas en nuestro medio digamos que la dimensión organizacional y es que es algo que no comenté en ese tipo de iniciativas de la universidad se quedan en encuestas de 60 ítems que habría que dirigenciar por algunos actores en la universidad en instituciones de educación pero no entendemos la complejidad de lo que hacen estas unidades en esa medida creo que ellas son claves para entender o ayudar a responder si las instituciones por un lado aprendieron a formar docentes virtualizar programas planear la incorporación producir y gestionar recursos o crear condiciones para investigar ¿cierto? estas y otras tantas demandas son las que le llegan a este tipo de unidades lo que quiero entender entonces es la complejidad de las mismas y para eso lo que he venido tratando de considerar son un conjunto de principios que no son leyes absolutas ni mucho menos pero que así nos ayudan a entender cómo funciona su naturaleza ¿cierto? un primer principio para mí que es interesante es que estas unidades tienen una peculiaridad es que su conocimiento está centralizado y a la vez distribuido en pedagogía se está hablando de las cogniciones distribuidas etcétera pero si no hace una lectura en cada vez organizacional ocurre lo mismo con ese tipo de unidades porque precisamente por los roles que tienen su conocimiento está disperso como voy a decir a continuación antes que nada hay que decir que el solo hecho de que existan hace que la institución le apueste por la innovación educativa contigo si no existe es difícil saber quién va a liderar el tema más allá sobre el tecnológico entonces tu solo existencia se da cuenta de una voluntad institucional pero como decía antes su conocimiento está disperso lo conforma por lo general alguien que se ocupa de lo pedagógico pero también de lo tecnológico y también de lo organizacional pero en la misma institución puede dar una facultad de pedagogía o de planeación etcétera entonces está centralizado ellos tienen un saber diferencial sobre el saber sobre la evolución educativa contigo pero al mismo tiempo clonan o de alguna manera alguien más en la institución se encarga de eso eso puede generar sinergias o competencia en ese sentido más importante para mí en este primer principio es el capital intelectual ¿cierto? se está generando entonces una serie de discusiones muy complejas y de hecho mi trabajo ha sido también no solamente aplicar una encuesta de manera muy superficial sino asistir al monco de trabajo en estas unidades en las reuniones estratégicas y de alguna manera lo que veo es el capital intelectual que muchas veces se desperdicia muchas de estas unidades sistematizan documentan lo que hacen y eso es una buena práctica porque yo no soy un fan de las buenas prácticas como un enfoque para entender e intervenir pero digamos que si uno quisiera hablar de buenas prácticas algunas de ellas documentan lo que hacen otras simplemente no lo hacen y el segundo tiene que ver con que las unidades son espacios de traducción y articulación de la política o sea de lo que venía hablando antes en términos de la política educativa con TIC si uno hace un ejercicio en mapeo uno pensaría que esta traducción de la política es lineal simplemente es el ministerio lanza una serie de lineamientos y simplemente de manera lineal se van a implementar en el salón de clases pero la política es un poco más compleja de hecho en el mes veníamos hablando con Diego Leal sobre esa distancia que hay muchas veces entre los escenarios de la formulación de la política y el mundo real entre comillas y eso es algo que ocurre en efecto pero de alguna manera nos muestra que la traducción de la política es algo no lineal complejo y de alguna manera requiere esfuerzo de traducción por ejemplo qué significa entender lo abierto del recurso educativo qué significa entender qué es una competencia cómo evaluar una innovación educativa ese esfuerzo de traducción lo hace la unidad bueno no solamente la unidad lo puede hacer otra instancia bien si en la parte existe la unidad univirtual pero cuando existe el CRI pueden llegar diferentes unidades pero suponiendo que existan dos unidades igual tienen que hacer esa labor de traducción y eso no es lineal y eso está digamos está amarrado o interconectado con otras instancias en rojo ustedes ven la política pública en azul pueden ver un ejemplo de política institucional y abajo en todo el movimiento institucional en verde actores en amarillo tecnologías y esto puede dar una idea más de circuito o de red que un proceso lineal de implementar una política ¿cierto? un tercer principio que para mí es interesante es que estas unidades operan bajo lo que yo llamo a una complejidad acumulativa complejidad acumulativa es que estas cinco iniciativas de las que les vine hablando antes no van a pagar digamos así si uno quiere que los docentes virtualicen sus programas formen planeen produzcan y gestionen objetos de aprendizaje investiguen es esta unidad la encargada de hacer que eso sea posible es como la mediadora ¿cierto? uno podría lanzar directamente esto en un escenario de clase pero uno tiene que hacer un labor de traducción igual que ocurre con el conocimiento y la mediación pedagógica que hace un docente ¿cierto? en ese sentido tomamos una de las iniciativas voluntarias es la de formar docentes en el 2008 el ministerio de las alcanza su ruta de acrobación tenía tres competencias pedagógica tecnológica y comunicativa y pues lo que hacen las instituciones es el labor de traducir y las unidades a las que asistir por ejemplo hacían sus propias rutas de formación esa labor de traducción es creativo no es pasivo algunas veces puede ser pasivo pero de alguna manera termina generando contexto institucional pero cinco años después el ministerio lanza una ruta que ahora tiene no tres sino cinco es un pentágono ¿cierto? y eso va a implicar también labores de traducción ya no son tres las competencias que entonces tiene que aprender a desarrollar sino son cinco y si no tiene ahora en cuenta una iniciativa presente del ministerio que es creativo para formar docentes contigo ya no son cinco sino que son seis ahora regregamos la competencia de diseño de tres pasamos a cinco ahora a seis y esto es solo ejemplo de todas las aplicaciones que tiene para la unidad traducir esto darle sentido y por otro lado al docente en su práctica eso no es fácil y de alguna manera esa labor de traducción le toca tanto al docente como a la unidad que recibe ese tipo de iniciativas entonces lo que yo creo es que son unidades que incrementan su responsabilidad que uno tiene la estabilidad y eso hace interesante estudiar este tipo de prácticas de liderazgo un último principio para cerrar es el de que estas unidades operan o si no son ajenas a la política de lo político uno quisiera en un escenario puro hablar de pedagogía de aprendizaje de tecnologías transparentes y la política es vista como lo que no queremos porque tiene que ver con politiquería o adaptaciones de poder etcétera pero precisamente parece necesario entender que estas unidades no son ajenas a esta dimensión ¿cierto? aquí es importante la distinción que es de Chantal Mouf una politóloga que diferencia entre la política como ese conjunto de principios que establece una orden institucional por ejemplo creamos una política para determinado fin y lo político es el campo de lo agonístico de lo no racional ¿cierto? esta diferencia es importante porque lo político no busca el consenso estamos acostumbrados a la democracia y llegar a un lugar común pero realmente lo político hace cuenta de lo agonístico en el sentido griego ¿cierto? en la plaza pública vamos a pelear por ideas pero esto también hace referencia a carácter no racional ¿cierto? a las rencillas a los intereses y que siempre hace parte de los escenarios sociales entonces creo que las unidades están atravesadas por ambos órdenes por la política y lo político piensen como ejemplo de la política las políticas de financiación o el estatuto docente estas son políticas institucionales y no detienen de las unidades no necesariamente hace parte de una discusión pedagógica sobre la importancia de la innovación pero tiene que ver con el aspecto de que tanto podemos o no podemos hacer los docentes los afectos de alguna manera de la institución entonces la política de esta dimensión que se determina una cierta idea de hacia dónde deben las acciones encaminadas mientras que lo político para estas unidades se representa por las relaciones que podamos entre algunas unidades o también la resistencia de la comunidad educativa eso también hace parte de lo político y de hecho esta es una pregunta clara para estas unidades cómo adotar al docente resistente es una eterna pregunta no significa que no trabajen con los docentes entusiastas los que le apuestan la tecnología pero esta es una eterna pregunta de estas unidades y en el trabajo que hice de acompañarlas en su quehacer cotidiano para tratar de encontrar soluciones esto es parte de las discusiones del programa de lo político y lo interesante es ese esfuerzo que hacen ellas por entender la resistencia y atender el conjunto de estrategias tratan de pensar cómo lidiar con los docentes que no quisieran innovar con tecnología pero lo interesante en las discusiones es que uno se da cuenta de lo que plantea ya la literatura sobre el tema y es que no es solamente una cuestión de orden psicológico de actitud no quieren innovar hay otros aspectos más complejos que ellos como los factores jurídicos el instante docente cómo se les va a remunerar y también cuestiones disciplinares digamos lo mismo por tecnología para medicina para derecho para psicología etc entonces ese tipo de diferenciaciones y fenómenos multivariados hace que no sea tan sencillo abordar la pregunta por la resistencia entonces lo que yo he encontrado son estrategias muy diversas creativas muchas de ellas que muchas veces pasa por la invitación y la exigencia dependiendo del orden institucional ¿cierto? muchas veces una institución privada para tener que determinar qué es lo que se da con tecnología en la universidad pública puede tender más a ser invitacional sería chévere que innováramos con tecnología e invitamos a que lo hagas digamos que eso determina el trabajo de la unidad de virtualización ¿dónde está? ¿cuál es la cultura institucional de la cola separada? pero también quedan preguntas en el orden de lo político y eso es una reflexión en la que estoy trabajando para el docente ¿qué significa innovar y qué tan libre es para hacerlo? ¿cierto? ¿qué tan libre es en el marco de una discusión sobre la regulación de su comportamiento? ser docente hace 20 o 30 años no era lo mismo que ser docente hoy ¿cierto? y cada vez más su conducta está regulada reglada inspeccionada en términos de todos estos lineamientos para innovar por supuesto queremos que lo ahora viene que eso determina la calidad de la enseñanza y de la educación pero eso de alguna manera determina muchas problemáticas en términos de prácticas de inspección de lo que él hace debe hacer que es considerado innovador que no y eso genera campos de expertise ¿cierto? hace 20 años no había expertos en TICS como lo saben y eso genera prácticas de ignorancia de alguna manera se asume que saber innovar necesita un entrenamiento y una inspección entonces esto plantea dificultades para el docente en su quehacer bien la maleta de cierre y asumiendo que esto es un proceso de investigación en movimiento no me considero un consultor no quiero dar molado los tips o traigo la maleta con la solución soy un investigador en esa medida me estoy moviendo para entender el tema y así lo quisiera ver esta presentación lo que muestra es que en el marco de discusiones complejas estructurales estas unidades se definan cuando los experimentos se podrían llegar a ser espacios de debate y reflexión crítica precisamente porque lo que están discutiendo no es menor ¿cierto? y no embargo retornando a Coven y a los Sunrise pueden ser víctimas de una racionalidad instrumental no simplemente nos quedamos enfadilizando o para utilizar las palabras de Diego convertir a Colombia en una industria de contenidos digitales está muy bien claro que sí hay que producir de nosotros de consumidores etcétera pero si nos quedamos solamente en la lógica favorita de pronto se descubrieron otro tipo de saberes y de discusiones importantes sobre el cambio educativo igualmente una racionalidad empresarial en estas comunidades desde Coven sería cercana a prácticas donde solo nos interesa inspeccionar qué hacen los docentes cuántas veces entran a las aulas etcétera y esas prácticas de aseguramiento de la calidad hacen que medio se convierta en el fin y se pierda de lado el sentido de lo que estamos haciendo para qué para cerrar creo que es importante entonces empezar a mirar otras prácticas igualmente importantes a la hora de discutir sobre la innovación con TIC y es importante entonces en investigación educativa seguir explorando este tipo de dimensiones que como digo han sido descuidadas o invisibilizadas y que serían igualmente relevantes al lado de los aspectos tecnológicos y pedagógicos porque de alguna manera afectan la práctica docente y afectan el discurso y lo que digamos sobre la innovación educativa quiero agradecer a las instituciones que me abren en sus puertas para entender estas prácticas de liderazgo a las siete instituciones que de alguna manera teniendo unidades consolidadas o sin tenerlas me permitieron entender lo que hacían a mis patrocinadores de mi investigación y a los grupos de investigación en los cuales estoy adescribiendo muchas gracias